Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel Sambra y bienvenidos a mi canal de YouTube. Bueno, como ya saben, yo siempre estoy leyendo sus comentarios de lo que quieren, lo que no quieren, lo que desean aprender y esta es una petición de muchísima gente y voy a enseñarles hoy el paso a paso de cómo lograr ese baliage en tonos caramelos, chocolates, ese tono rubio que muchas mujeres latinas nos piden pero algunas veces no nos da ese tono y nos queda más amarillo y naranja. Yo te voy a dar hoy a ustedes ya me conocen y me encanta repetirlo para trabajar un baliage perfecto debemos comenzar con una muy buena base y cuál es nuestra base la forma en que dividimos el cabello y lo ordenado en que trabajamos por lo tanto para este look el baliage tonos caramelos y miel muy natural lo vamos a dividir en dos secciones en la parte de adelante y una sección grande completa en la parte de atrás la manera en que vamos a empezar a trabajar es la siguiente primero sacamos dos secciones diagonales en la parte posterior y la forma en que vamos a subdividir es en forma de zigzag de esta manera todas las secciones que sean subdividida en zigzag las vamos a atizar a un 50% dos veces desde el centro como dije y luego vamos a aplicar el producto en saturación desde la mitad hacia las puntas y luego el producto que nos sobra en la brocha lo vamos a subir de manera muy natural hacia arriba para crear un efecto de degradación muy natural luego de que tengamos estas dos secciones trabajadas vamos a sacar una lineal que es la que nos va a permitir crear el contraste entre sección y sección aquí pueden ver aquí pueden ver que hay una B luego esta B la vamos a unir en el centro con otro zigzag y esta sección la vamos a pisar a un 50% dos veces igual que las dos anteriores y esta sección la vamos a pisar a un 50% dos veces igual que las dos anteriores y la aplicación es de la misma manera para todos los cabellos que vamos a atizar viste que hiciste un zigzag la última ahora que te toca hacer una lineal para crear el contraste aquí tienes ahora luego que tienes diagonal diagonal y ahora centro te toca nuevamente dos zigzags diagonal y diagonal y ahora básicamente vamos a repetir el mismo patrón en toda la sección de atrás como ves acabo de hacer dos diagonales en forma de zig zag y tengo que repetir ahora dos diagonales en forma lineal es recuerden el cabello que va a quedar de contraste y lo estamos separando hacia un lado aquí lo vamos a dejar sin tocar para crear ese cabello que nos va a dar contraste hermosos en tonos caramelos luego te voy a decir que vamos a hacer con ese cabello que queda suelto porque allí es donde está la magia una vez que tienes ambos diagonales que hacemos centro y 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 si 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 ya me imagino que estás pensando pero gabriel estás manchando todo el pelo que está atizado déjame decirte que a partir de hoy en este vídeo quiero que sepas que no pasa nada todo este cabello que estás pintando hacia arriba al final cuando lo peinas él se va a mezclar con el pelo de abajo y te va a dar el luz perfecto, la difuminación perfecta. Y ahora la parte más importante es la parte que todas las mujeres se ven, su contorno iluminado. Y el contorno, la manera en que lo vamos a hacer es comenzando nuevamente con un zig zag, de esta manera, muy fino, aproximadamente media pulgada para trabajarlo. Y lo vamos a tizar a un 25%, dos veces igual. Luego lo vamos a pintar muy cerca de la raíz para crear un efecto de iluminación muy cerca. Recuerden que este cabello que queda aquí tizado, cuando regresa le va a dar un efecto de sombra muy natural y muy, muy al estilo de lo que ella quiere para su look final. Lo pintamos hasta arriba, miren, sin degradación, porque la degradación la vamos a lograr luego con el efecto de sombreado en la raíz, el shadow wood, que ya lo conocen, ya lo he explicado y en este video, por supuesto, que te lo voy a volver a explicar. Miren, aquí ya lo cerramos y nuevamente sin dejar sombra, no como la parte de atrás, sino que ahora vamos a volver a hacer otro zig zag aproximadamente de la misma medida o la misma cantidad de cabello, de media pulgada, una detrás de la otra sin dejar cabello de por medio. Esta igualmente la vamos a hacer a un 25% y la vamos a tizar dos veces. Ahí tienen, limpiamos bien. No se olviden que todos estos pelitos tenemos que limpiarlos para crear un trabajo limpio, limpio, limpio. Luego colocamos el papel justamente donde está el tizado. Miren para qué sirve este producto que yo coloco en el papel. Miren cómo me fija el cabello y así ya de esta manera no necesito asistente. Puedo trabajar solo, que mucha gente siempre me pregunta, pero ¿cómo lo hago solo? Bueno, aquí lo tienen. Ahora aplicamos de la misma manera, de la mitad para abajo y luego vamos a subir en degradación muy natural. A partir de ahora, sí vamos a dejar el cabello de intervalo que nos va a ayudar con el efecto de contraste. Aquí hacemos un lineal. Recuerden, cabello lineal es el cabello que no se pinta y luego el cabello que está dividido en zigzag es el cabello que vamos a pintar. Ahora a partir del tercero, ya no va a ser 25%, vamos a hacerlo de la misma cantidad que hicimos en la parte de atrás. La vamos a hacer a un 50% desde la mitad. Uno, dos. Subimos, subimos, limpiamos bien nuestra sección y luego vamos a pintar de la misma manera. Miren, es muy importante que la aplicación sea uniforme y de la misma manera en toda la cabeza para que tengamos un look que tenga armonía y no que te quede un lado más oscuro, un lado más claro. Colocamos el papel, lo sujetamos, miren, con el producto que coloco debajo. Ya estoy listo para pintar. Luego, la cantidad de producto que va en la brocha es desde la mitad hacia abajo. Nunca de la mitad hacia arriba, nunca de arriba. Desde la mitad hacia abajo. ¿Qué hago? Abro bien el mechón, me aseguro que esté bien saturado y luego en forma vertical la brocha lo que me sobra en el papel y en la brocha es lo que voy a subir. Y esta cantidad es la suficiente para crearme el efecto de degradación. Es así de la manera en que se te va a aplicar. Por lo general, después de tres o cuatro secciones que uno haga en los laterales, ahora viene la parte del contorno de la parte de arriba. Es muy sencillo. Tú vas subiendo las secciones y una vez que llegues a la parte de la frente, ella te va a unir naturalmente. Aquí lo pueden ver la línea. Entonces, aquí yo aprovecho y voy a hacer la sección del contorno. ¿Cómo lo voy a hacer? Saco la primera. Mira aquí tienes. Ahí está la línea perfecta que me une con la sección de los laterales. La primera línea voy a sacar una línea recta la cual vamos a tejer de manera muy natural. Baby lights. Muchos baby lights. Y luego esta la vamos a pintar como mechas regulares que estamos acostumbrados a hacer. Miren, aquí están hasta arriba. Lo pintamos completico. Esto nos va a crear un efecto de luminosidad en el área de la frente y a ella seguramente le va a encantar. Este cabello queda pintado y ahora el cabello que te sobra lo vamos a pisar al mismo porcentaje, 25%, dos veces limpiamos y luego colocamos el papel y lo vamos a pintar hasta arriba cerca del cabello que está atizado para lograr nuevamente el efecto de contorno. Este mismo patrón lo vamos a repetir dos veces para crear un contorno que sea sutil pero notorio al mismo tiempo. ¡Suscríbete! 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 ya terminado el contorno lo que te queda de cabello en la parte de arriba vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de atrás ¿recuerdas? zig zag tiza 50% lineal inter K 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 Aquí tienes que esperar aproximadamente de 5 a 8 minutos. Luego, si el color ya tiene el depósito correcto, que es el nivel que estamos trabajando, entonces luego vuelves a peinar una segunda vez. ¿Qué hace este peinado de segunda vez? Te va a crear otro efecto de chocolate, pero más claro. Entonces vas a tener chocolate medio a chocolate claro y luego las puntas, obviamente, mucho más claras en combinación de los highlights. Y el color que usé para la iluminación es... ¡Gracias! Y ya estoy viendo la cara de todos ustedes aquí en la pantalla, así. ¡Qué belleza de color! ¡Exactamente! Ese es el efecto y el resultado que quiero lograr en todas las mujeres. Y seguramente tú lo vas a lograr con tus clientes. ¿O no? Bueno, ya terminamos por el día de hoy. Espero que les haya gustado este paso a paso para lograr este color chocolate caramelo miel. No olviden suscribirse a mi canal. Es muy importante que se suscriban, que compartan con sus amigos, con sus colegas todos mis videos. Ya somos más de 10 mil suscriptores en este canal y espero llegar a los 20 mil en un mes, ¿eh? Así que compartan con todos sus amigos y amigas. Nos vemos la próxima vez en el próximo video aquí en el mejor canal de la belleza. ¡Gracias!